seguimos con la parte del acá no sé cómo se llama exactamente esta zona vamos a hacer esto es decir con geometría aparte no como esta zona que sacamos acá de la misma geometría y lo separamos luego entonces vamos a dar shift a vamos a crear una curva a ver un círculo mentiras shift a vamos a mesh creamos un círculo y ese círculo le vamos a dar clic acá donde dice add circle y vamos a ponerle un valor de 8 antes de mover siempre necesario digamos crear esos valores o modificar los valores de cantidad que adquirimos porque si yo muevo esto vamos a ver que perdemos los valores les muestro nuevamente voy a eliminar cierto vale shift a mesh con un círculo y si muevo el círculo antes de cuadrar valores voy a perder los valores que para modificar dicho círculo o geometría que yo quiera simplemente ya me queda como la traslación entonces es importante tener en cuenta de eso que uno shift a crea cualquier geometría la que uno quiera en este caso va a crear mi círculo y antes de moverlo o escalarlo o rotarlo cuadro los valores que yo necesito le doy enter y ya puedo moverlo a mi gusto perfecto entonces vamos a moverla un poco y vamos a rotarlo a ver vamos a ver necesitamos rotarlo en x creo que esto es x entonces sería rotación rotación viene siendo r entonces oprimimos r x y 90 para que quede completamente oris vertical que quede completamente vertical nuestra geometría perfecto vamos a subir esta geometría de este lado vamos a hacer exactamente esta zona en específico que viene siendo este de acá perfecto recuerden que pueden moverlo con clic derecho o sostenido donde nosotros queramos vamos a darle ese para escalar lo escalamos proporcional lo bajamos un poco lo seleccionamos lo bajamos un poco vamos a adelantar un poquito más está como más o menos como desde por acá porque acá viene otra parte pero vamos a darle por ahí acá yo creería vamos a darle tap para pasar a modo edición doble a para quitar la selección del todo recuerden estamos en vértices acá están los vértices recuerden que con 1 2 o 3 pasan entre vértices edge y caras vamos a bajarle un poquito esto sobre todo esta zona de acá vamos a bajarle un poquito quizás de no tanto pero este sí perfecto entonces vamos a darle tap nuevamente y vamos a darle e para instruir entonces vamos a dar e luego a ver permítanme un segundo a ver pasamos a modo edición con tap doble a para seleccionar todo le damos e para instruir y lo seleccionamos en el eje y para que sea completamente digamos derecho y lo vamos a mover con g o con el botón de acá el icono que tenemos acá de modo lo vamos a mover de esta forma lo vamos a subir más o menos acá vamos a darle ese para escalar vamos a escalar proporcional de esta forma lo vemos así y lo ubicamos acá yo creería a ver analizando un poco la geometría vamos a darle control z cierto vamos a dar esta aquí tal cual vamos a darle tap nos pasamos a esta otra geometría vamos a darle tap nuevamente y a este lo vamos a subir un poco recuerden que tienen que verificar que hayan tomado todos los vértices para que se muevan uniformemente entonces subimos este un poco vamos a tratar de darle la forma de este así yo creo que hasta acá voy a seleccionar el de escalar y lo escalo en el eje y para que quede planito hasta 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 el punto donde quede como vertical las flechas perfecto y lo hará tap recuerden darle control s para guardar constantemente vamos a seleccionar acá vamos a dar tap y vamos a acercar un poco yo sé que tiene unos detalles vamos a ver que acá está como parte de la madera esos detalles los hacemos ahorita no se preocupen vamos a cuadrar acá a ver acuerdan darle control s siempre perfecto vamos a tomar este de acá vamos a darle al seta para transparencia seleccionamos todos al seta nuevamente vamos a bajar un poquito más esto y quizás sólo quizás un poquito más angosto creo que está muy muy marcado muy grueso entonces lo bajamos así perfecto y lo bajamos de esta forma sin que toque exactamente no se vaya a pasar de acá recuerden mire estamos trabajando en el eje 0 0 o sea prácticamente completamente central creo que estoy yéndolo así desde esta forma esta zona de acá tenemos que meterle más sacar la masa al contrario tenemos que sacarle un poquito más darle como un poquito más de volumen a esa zona eso ahorita lo cuadramos ahorita siempre podemos recuerden siempre podemos llegar a un punto de devolvernos o ir modificando una geometría sobre todo en el bloque en el bloque en estamos buscando es generar no las las formas adecuadas no entonces vamos a darle acá vamos a darle tab recuerden que estamos trabajando con la simetría que está a este costado damos tab damos al seta para transparencia le vamos a dar tres para pasar a caras seleccionamos con shift nuevamente y tratamos de analizar desde este lado creo que lo veo mejor vamos a ver y vamos a mandar un poquito más para acá vamos a subirlo un poco también y perfecto vamos a darle al seta nuevamente o tab más bien para pasar a modo objeto y vamos a ver que tiene un poquito más de nivel pero entonces al sacar esta zona cierto esto tiende a bajar un poquito más como estamos viendo acá tiene un poquito más de bajada de bajada entonces tenemos que tomar esto de acá tap nuevamente pasamos con dos a modo de edge seleccionamos este edge en específico y lo bajamos un poco para que tenga como un poquito más de curvatura lo sacamos un poco creo que este de acá necesita un poquito más de de volumen y lo sacamos de esta forma vamos a darle control s para guardar le damos tab seleccionamos este lo vamos a dar acá para moverlo y lo sacamos un poquito más también este claramente vamos a subirle un poco yo creo que lo subí mucho vamos a ver hasta acá perfecto creo que está quedando perfecto ya tiene un poquito más como de de volumen esto porque se vea como muy pequeño pero como estamos en el blocking entonces en el blocking siempre vamos a estar cuadrando formas ya una vez llegamos a la forma que queremos ya empezamos a detallar y demás porque esto lo que tenemos acá lo vamos a clonar esto es un low poly como blocking podemos ponerle como lo pusimos acá y después ya empezamos a pasar al otro perfecto seguimos acá con esto analizamos un poco porque este quedó perfecto quizás podemos alargarlo un poquito más acá